¿Volver a vivir acá como es para vos? ¿Más cómodo por los chicos? Sí, claro, yo siempre en este periodo de que no trabajo en Chile, yo estoy acá. Pero ahora lo único que cambia es que además tuve esta posibilidad de trabajar. Se dijo que hubo un reencuentro con Juana, es así, no simplemente para... Sí, no, yo con Juana me he juntado muchas veces a conversar en el pasado y me voy a juntar muchas veces a futuro también. Eso siempre va a pasar. El resto, que ponen como un reencuentro y los besos, eso es mentira. Es lamentable yo, la verdad que me da... Es lamentable porque es un engaño, finalmente yo entiendo que los medios lo usan para vender. Porque que yo me junte con Juana es algo que va a pasar y va a seguir pasando porque tenemos dos hijos en común. ¿A vos te afectó? No, a mí no me afecta lo más mínimo, yo estoy en pareja, está todo bien. A mí me da esto como digo, ¿para qué le meten algo que saben que es mentira? Porque, ¿para qué lo meten? Sí, para vender, pero cuando uno vende algo que es mentira está engañando y engañar se acerca a la estafa y como que yo hay un mundo ahí que lo encuentro oscuro, la verdad, en esas mentirillas. El resto está todo bien, a mí no me perjudican nada, ni tampoco me... Nada. ¿A ella la perjudicó? ¿Te dijo algo? No, me imagino que no, nada, olvídate. No, no, todo bien.